Este es el desfile del correo de mexicanos Este es el desfile del correo del municipio de mexicanos en el departamento de San Salvador fiestan las piezas patronales tienen una vice de este que acompaña a los desfiles y se nos va a dar un desfile del correo y se nos va a dar un desfile del correo y se nos va a dar un desfile del correo y vamos a ir hacia la alcaldía municipal y prepararse porque hoy a las 6 de la tarde se viene esta niña despide la obturna de Guadalcina al irnos al canal al ser Cristo ahora se quiere decir que la culpa va a partir de los seis la culpa y se nos va a dar un desfile del mexicanos y se nos va a dar un desfile del mexicanos y se nos va a dar un desfile del mexicanos acá tenemos personajes que acompañan al desfile de San Salvador estamos enfrente del hospital del mexicanos de San Salvador y haciendo broma con cámara y haciendo broma con cámara La ciudad de la calle está Camila Se debe recordar en los pesos Este es un estudio en especial Bueno, ya viene aquí el alcalde Y aquí las demás personas que acompañan este despil Estamos desde adentro del Redondel Bueno, esta es la primera revista en el despil Bueno, aquí viene el alcalde con el concierto de Néstor Paz Bueno, aquí viene una banda de Paz Ya va a ver qué nombre es que tiene Bueno, esta es la banda del estudio industrial HITI, como lo conocido como HITI Sus siglas Estos son los alumnos Vamos aquí a las estudiantes Y aquí haciendo, no sé cómo se llama Acrobatia Aquí viene la banda de Paz Y 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 aquí es la primera carroza que acompaña al desfile del correo que es en honor a la virgen de la asunción estas fiestas en el municipio de mexicano tiene todos aquí es una banda de trabajo tiene tres colares de poli con pataguzzi Mira lo que se deja aquí Aquí se encuentra otra carroza se acompaña a dos miles ya vienen más balas de paz aquí viene otra aquí vienen otra carroza con un juego mecánico que ya pasará aquí para que la busque vea muy bien y aquí va otra carroza de verdad, esto es solo picas que han adornado, aquí va un payaso con un millón de carrozas aquí el liceo de Luz en Burgos y aquí otra barra con un cobrillo y aquí va una bola que... y aquí va otra barra 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 La banda de Patria de la INAC La banda de Patria de la INAC La banda de Patria de la INAC Aquí hay otra carroza que es la señora de la tercera edad, es la de la ruta más mayor, y aquí hay otra banda de patrosa, y aquí hay otra banda de patrosa, y aquí hay otra carroza que viene acompañando al enfile, esta es una guitarra al parecer, y aquí hay unos jóvenes vestidos con máscaras, y aquí hay un carro con la candidata de la fuerza armada, y aquí hay unos lugares acompañando a la carroza, Bueno, aquí hay otra carroza, bueno, es la del Can. Bueno, amigos de YouTube, acá es el desfile llegando a Zupi. Este desfile es algo corto, no como el de San Salvador. Bueno, si es preferible que haga un video de este, es lo mío. Entonces, suscríbete al canal, dale like, comparte a los videos para que más personas conozcan más sobre la infraestructura del Salvador. Bueno, aquí todas las personas que acompañan a los desfiles y se denuncia el desfile. Estamos en la reducción que está enfrente al hospital Sacabé. Aquí es la otra baja de casa, el Camus. Aquí está la diferencia, aquí está la diferencia que acompaña a los desfiles y a las bandas delante. María, María, María. María, María, María. Yo he acercado a tocar con esta banda delante. Aquí era diferente, casi con listos. La banda de patria entramos. 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 La torre humana puede ser que es la que hace. La banda de patria entramos. 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 La banda de patria entramos.